¿Qué tal, señor Carranzo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, el señor Ollantumala se encuentra de gira oficial, de visita oficial en Alemania, y se han firmado una serie de convenios, sin duda, importantes en lo que tiene referencia al ámbito de la tecnología. ¿Puede explicarnos de qué se trata, por favor? Efectivamente, se han firmado tres convenios muy importantes. El primero de ellos, para efectos de realizar proyectos de investigación conjuntos peruanos y alemanes. El otro convenio implica las pasantías e intercambios de científicos peruanos y alemanes en ambas direcciones. El tercero es para ampliar la cobertura de becas de doctorados peruanos que estudien allá a tiempo completo, en áreas que son prioritarias para el desarrollo nacional. Todo esto en el marco de un acuerdo de entendimiento de ambos gobiernos, para ampliar más aún estos convenios ya en curso, y lograr lo que deviene un paradigma para nosotros, que es la internacionalización del conocimiento y de la ciencia del Perú en el contexto mundial. ¿Qué importancia tiene la firma de estos convenios, con respecto, por ejemplo, al tema del estudio científico, teniendo en cuenta que nuestro país, bueno, es considerado como un país exportador de materia prima, no más bien industrializado, ni con trabajo en el ámbito científico, precisamente? La importancia radica en que este es el primer gobierno que se ha dado como tarea desarrollar el país sobre la base de la gestión del conocimiento. Y esto implica ampliar la masa crítica, el capital humano, el científico y tecnológico nuestro, y en Alemania tenemos un aliado potencial, un aliado estratégico para que esto se realice. Entonces, ya hay ahora miles de peruanos en distintos ámbitos de las áreas de investigación en Alemania, estudiando unos, trabajando otros, pero lo que se necesitaba era un acuerdo que permita orgánicamente vincular compromisos para la investigación, para el intercambio de científicos y para los estudios de posgrado a nivel de doctorado. Ahora, en el marco de estos convenios va a haber un intercambio, tenemos entendido, de científicos, precisamente tanto alemanes como peruanos. ¿Ya existe ese intercambio? ¿Se va a desarrollar? Sí, se han venido dando, pero no en la intensidad como la que va a surgir ahora, posterior al convenio. Con Alemania tenemos un intercambio extraordinario que viene de hace años. Humboldt fue un científico alemán que estuvo por Perú y toda su tesis sobre el medio ambiente lo aplica básicamente en el Perú, ¿no es cierto? Por la gran biodiversidad nuestra, él identifica las potencialidades que tiene el país nuestro para la investigación que sirva para toda la humanidad. Como él, muchos científicos han contribuido y siguen contribuyendo en el Perú para estudios importantes para ellos, tanto como para nosotros, y de igual forma científicos peruanos ya están en Alemania trabajando, investigando, pero no en el nivel como quisiéramos, y para esto ya han tomado mal a nuestro presidente, ha concertado este convenio internacional. ¿Cómo ve el CONCITEC y usted como su presidente el papel que cumplen las universidades actualmente en nuestro país? Se ha criticado mucho en torno a ese tema. respecto a que no hay este interés o esta promoción de la investigación científica en los alumnos. Yo soy profesor universitario y doy fe de que los estudiantes tienen todas las intenciones de participar en esta gesta por la investigación. lo que sucede es de que se necesitan cambios a nivel de política institucional al más alto nivel. Una reforma universitaria debiera dar cuenta de estos cambios que se exigen ahora en el país para que la investigación sea el elemento clave de la actuación de nuestros estudiantes y nuestros profesores en las universidades, pero sobre todo para que la universidad, en alianza con la empresa, pueda generar mejor calidad de vida para nuestra población. Bueno, efectivamente somos uno de los países más ricos en el mundo en recursos naturales, tenemos el mar más rico del mundo, la biodiversidad nuestra está apreciada como una riqueza de la humanidad, pero si la universidad empezara a investigar en la intensidad y con la potencia que se le exige, créanme de que el país nuestro podría estar entre uno de los más importantes en aportarle a la humanidad este cuidado del medio ambiente, el manejo de la biodiversidad, aportes para la investigación del cambio climático. Ahora, usted mencionó algo muy importante en este momento, que la investigación científica podría ayudar definitivamente a mejorar la calidad de vida, pero también está el hecho de que en el Perú, lamentablemente, no se da ese espacio y esa calidad de vida a las personas que pudieran estar interesadas en la investigación científica. Entonces, usted manifiesta que pueden haber alumnos que sí se sientan comprometidos con esta nueva gesta, como usted lo ha indicado, pero sin embargo no tienen las posibilidades económicas ni laborales, de repente, para poder dedicarse exclusivamente a la investigación. Eso también puede ser un punto en contra. Sí, precisamente durante la campaña electoral, en la asunción de mando, ya como gobernante el presidente de Oriente Humana, sus cuadros de mayor poder, han afirmado que este es el quinquenio de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, han ofrecido reestructurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para darle el poder que necesita, han ofrecido incrementar la inversión para actividades de ciencia, tecnología e innovación en cinco veces más de lo que se está invirtiendo en formar la carrera del investigador. Y lo que nosotros no nos percatamos, porque eso no tiene los espacios de comunicación adecuados, que si hay una dinámica en las empresas intensas, sobre todo las agroexportadoras, de transferencia tecnológica sistemática, incremental a su escala, pero permanente, lo que nos hace aumentar ese sector en la canasta exportadora nuestra, un sector de manufacturero incipiente, pero permanentemente alentándose. Y están los institutos de investigación de ciencia y tecnología en el Perú, 14 de ellos que generan un nivel de investigación. Hoy día, precisamente a las 3 de la tarde, en INICTEL, están presentando los institutos de investigación todos los proyectos exitosos que han trabajado para mejorar la calidad de vida o el desarrollo tecnológico del país. Bien, muchísimas gracias. Entonces, al señor Víctor Carranza, presidente del CONCITEC. Sí, por favor, a palabras finales, muy brevemente, por favor. De igual forma, miren, estamos con el Ministerio de la Producción, con la Ministra de Producción, con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, la ONGI, con la Cámara de Comercio, estamos el día sábado en el Yokey Plaza organizando y presentando herramientas de tecnología de información y comunicación para micro y pequeñas empresas, el ingreso es libre, y estas son dinámicas que en el Perú se están desarrollando permanentemente y que los medios de comunicación nos ayudan mucho a empoderarlos. Señor Carranza, muchísimas gracias y sin duda, pues, la investigación científica de nuestro país debe dar un salto para que de esta manera se pueda mejorar la calidad de vida como lo ha manifestado el presidente CONCITEC.